Hay que mover como cosa roca, bebita la roca pa' subir la nota Con un alegre y en macanería, te tapando fría hasta el otro día Hasta el otro día, hasta el otro día Con un alegre y en macanería, te tapando fría Hasta el otro día, hasta el otro día Cambiemos radicalmente de tema, ya en este caso para algo penoso Nuestro compañero de canal, el comediante, Fran Suero, falleció el día de hoy Desde hace tiempo estaba bastante delicado de salud Una persona bastante alegre No solamente en el momento en que nos los encontrábamos en el canal Sino en cualquier otro lugar Una persona muy alegre, no solo en su vida profesional también Desde acá, desde los dueños del circo Y en nombre de todo el equipo, nuestro más sentido pésame A toda su familia, que sus restos descansen en paz Y bueno, el show tiene que continuar Así es Con un alegre y en macanería, te tapando fría hasta el otro día Hasta el otro día, hasta el otro día Con un alegre y en macanería, te tapando fría Hasta el otro día, hasta el otro día Hasta el otro día